¿Qué tal amigos? Recordamos que este espacio es creado desde la Dirección de Cultura y Patrimonio y que es apoyado por la Administración del Alcalde, el Ingeniero Washington Arteaga y busca destacar historias de nuestros personajes, de nuestra cultura. Hoy les traemos la historia del Club Pichincha, una agrupación montecristense que la crearon varios habitantes de la calle Pichincha y es contada por Jorge Franco López. Aquí en Te Cuento una Historia. El montecristense se siente orgulloso de su tierra, de sus raíces, de su historia. Él la defenderá por donde vaya. Su sentido de pertenencia por lo que representa su terruño lo hace único. Estas letras parecen definir a Jorge Franco López, quien admira la historia del general Eloy Alfaro. Es un montecristense singular, que viste de guayabera y zapatos impecables. Amante de mis raíces, de las tradiciones montecristenses y sobre todo orgulloso de vivir en esta ciudad, cuna de libertad, ciudad religiosa, ciudad patrimonial, tierra que fue bendecida para darnos la luz primera. Jorge Franco tiene más de 32 años impartiendo la docencia. También es abogado. Pertenece a uno de los clubes más emblemáticos que tiene Montecristi, el Club Pichincha. Él nos cuenta cómo fueron los inicios y los fundadores de esta importante agrupación. El Club Pichincha nació como Club Barrial hace 35 años, un 25 de enero de 1985. Vecinos de la calle Pichincha se reunieron para hacer una celebración en el próximo carnaval. Y es así que Emir Delgado, José Rosero, José Pachay, Miguel Palma, Pepe Chávez, Colón Palacios, los que son antiguos ahora en la institución, me puedo olvidar el nombre de algunos, decidieron formar el Club Barrial Pichincha. Es que hablar del Club Pichincha es hablar de la pertenencia del montecristense. La creatividad, la espontaneidad que le ponen a cada actividad que realizan es digna de admiración, de aplausos, de orgullo. Y nos convertimos en una institución que estuvo a la vanguardia, organizando ciertos eventos, como ya es tradicional desde hace 35 años, la exhibición de los tradicionales años viejos, en octubre la realización del Festival de la Comida Criolla. Fuimos los pioneros en organizar los festivales de bandas de pueblos, que ahora fue recogida en este año por los señores jubilados, pero anteriormente fue el club que lo inició durante algunos años. Un canto a mamá, una serenata pública dedicada a las madrecitas del cantón previo al Día de la Madre. Y la participación en los pregones, siempre con esa chispa de jocosidad, con esa alegría. Las actividades de este importante club se han vuelto tradicionales entre los montecristenses. Una de ellas es la realización del Festival de Comida Criolla. El abogado Franco dice que esta actividad empezó hace 25 años. 25 años atrás se empezó con una manera de una kermés, al finalizar los desfiles del 23 de octubre. Y se alquilaba el local, por la cercanía, se alquilaba el local de Don Atahualpa, Barcia. Y ahí se realizaba este festival, siempre amenizado por una agrupación musical y sobre todo la degustación de los exquisitos platos de la comida típica manavita. Eso se le ha mantenido vigente, hasta el año anterior se lo realizó. En el último pregón octubrino participaron la mayoría de los miembros de este prestigioso club y expusieron en su presentación el Montecristi de antaño. Esto cuando en los exteriores del Parque Central había lustradores de zapatos, también carameleros, cosas que se han perdido en la actualidad. Hemos estado en eventos nocturnos de tradición y el rescate de los juegos tradicionales. Pero ya no que sea solo el club, sino que haya la presentación de nuestros barrios, de nuestras calles. Qué lindo sería hacer un concurso de ensacados, por poner un ejemplo, y que participe un representante de cada calle para integrar y que llegue la gente a servirse algún plato, a compartir, a divertirse, sería excelente. Y esa es la mira, esa es la mira de los pichinchanos. Ojalá se lo pueda hacer. Franco, quien además de ser un amante a la lectura, es un enamorado del Montecristi de antaño. Él, a través de sus costumbres, de su amor por Montecristi y al Club Pichincha, quiere, al igual que muchos pichinchanos, dejar su legado. Ya muchos de los socios fundadores partieron al encuentro con Dios. Se fue Emir Delgado y quedó Stalin Delgado. Se fue José Pachay y quedó Darío Pachay. Se fue el viejo Lorenzo, como conocían a mi papá, y quedaron mis hermanos. Y así, muchos de los socios que están descansando en el reino del Señor, nos dejaron ese legado. Ojalá sea acogido por las futuras generaciones y que continúe esto, ¿no? Que continúe esto porque es una manera sana de compartir, una manera sana de sentirte orgulloso de ser montecristense. Los tiempos cambian, pero no la esencia de este distinguido personaje, quien en el trayecto de su vida ha aportado para visibilizar la cultura, la historia de nuestro cantón, a través de la participación individual o con los miembros del Club Pichincha. Vaya por donde vaya, yo voy contigo, te amo Club Pichincha. Ese es nuestro lema. Y el pichinchano regresa a su calle por familiaridad, por amistad, pero ahí estamos siempre. Jorge Franco López, hijo de la cuna de Alfaro, con valores y principios inculcados desde el núcleo familiar. Un ciudadano de a pie, con la costumbre de saludar. Muy devoto a la Virgen María de Montserrate. Orgullosamente montecristense. Una taza de café, un pedazo de queso, son los acompañantes perfectos de uno de los íconos que tiene nuestro cantón. Antonio López, quien lleva más de cuatro décadas haciendo este producto gastronómico, nos contará más detalle en nuestro segmento Te Cuento una Historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!